Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Salud y Mucho Más, un programa de información y de opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En esta ocasión quiero hablarles sobre una reflexión que tuve hace poco, a raíz de la internación en un hospital del presidente de los Estados Unidos, como paciente afectado por esta pandemia de COVID-19. Y la reflexión que tuve fue lo que me ha dado por llamar la medicina VIP, la medicina de una persona muy importante, very important person. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos hemos tarde o temprano tenido la experiencia de tener que ir a un médico y eso nos llena de unas grandes expectativas. Y los que hemos pasado por la escuela de medicina tenemos una muy buena idea de lo que representa la relación médico-paciente. Esa interacción entre dos seres humanos, uno que tiene unas angustias, unas preguntas, unas inquietudes y una gran preocupación por la condición de salud en que está. Y el otro que tiene las respuestas a esas preguntas o se aspira que tenga las respuestas a esas preguntas y que de alguna manera también, además de las respuestas, tiene la solución a el problema de salud que aqueja a la persona. En la relación médico-paciente típica pues existe una jerarquía. El médico es el que tiene el conocimiento de las habilidades y la destreza, el paciente es el que tiene el problema. Y eso hace que esa relación fundamentalmente represente un cierto respeto a la figura del médico que ha sido tradicionalmente desde siglos llevada por cada persona que humildemente va a un médico a verse y de una u otra manera confía y tiene la esperanza, si no la certeza, de que ese médico tenga respuestas a sus problemas y logre sanar, logre resolver la problemática. Con el desarrollo de la medicina moderna, tenemos entonces tres, digamos, niveles de prestación de servicios de salud. El nivel público, que es típicamente gratuito. El nivel privado, bajo la óptica de seguros de salud, en la cual usted sí paga. En el público usted paga a través de sus impuestos, pero en el privado usted paga a través de un seguro que paga usted o paga a su empleador. Y ese seguro pues le brinda acceso a un médico que está siendo pagado para resolverle el problema a usted. Igualmente, en el sector público, en la medicina pública, el médico está pagado para servirle a usted. Y luego tenemos la medicina pagada directamente, o la medicina en la cual el poder adquisitivo del paciente es tan alto que él paga directamente al médico. Escoge al médico y paga a ese médico para que le resuelva un problema. Hasta aquí está todo bien. El problema es cuando esa persona, además de poder estar en capacidad de pagar los servicios, es una persona muy importante. Una persona muy importante, yo diría que por tres razones. O porque tiene mucho dinero, o porque tiene mucho poder, o porque tiene mucha capacidad de hacerle daño a usted. Ahí podríamos poner esas tres relaciones. El paciente que tiene mucho dinero y va al médico, escoge a su médico y va con un conjunto de expectativas, pero tiene el poder económico de exigir, porque directamente está pagándole a usted, al paciente. Le está pagando al médico por su servicio. Por otro lado, está la situación del individuo que tiene poder. Digamos, el general que va a un capitán que es médico, es el médico, pero el general en este caso tiene poder sobre el médico, que tiene mayor rango. De tal manera que el médico, a pesar de tener una cierta jerarquía de conocimientos, dada por su especialidad, por su medicina, tiene una subordinación al poder de su superior, en este caso. Y el tercero sería esas situaciones donde, vamos a poner, un individuo peligroso, un mafioso, un guerrillero, un terrorista, solicita los servicios de un médico, y como decían en la película del padrino, le hace una muy buena propuesta. Le dice, o usted me cura o yo lo mato. Esas son tres situaciones especiales que normalmente no se encuentran en la práctica médica tradicional. En la práctica médica tradicional, un médico puede hacer un diagnóstico, proponer un tratamiento y sentir que su vida no corre peligro. También sentir que no lo van a meter preso si se equivoca. Y también sentir que el paciente va a obedecer los tratamientos y va a aceptar el conocimiento y la destreza del médico. En este caso, de estas personas que llamáramos personas VIP, personas muy importantes, presidentes, ministros, generales, gente de mayor rango, multimillonarios que tienen mucho dinero y no solamente pueden, literalmente, además de pagarles, pueden causarles muchos daños, porque tienen mucho poder, muchas relaciones, puede hacer que lo voten del hospital, etc. Eso crea un gran estrés en el médico, porque el médico, para poder ejercer su arte y su ciencia, tiene que tener confianza en sí mismo de que sus decisiones, sus procedimientos van a ser no solamente bien recibidos, sino que van a ser respetados como tal, que no se le va a ir a respetar, bien sea dudando de su capacidad o, peor aún, causándole daño profesional, familiar o hasta en su propia vida. Entonces, eso hace que el comportamiento de un médico que atiende a un paciente VIP no sea exactamente igual al paciente normal. En el paciente normal, el doctor o los médicos tienden a ofrecer soluciones que se ajustan a la ciencia médica, a su experiencia profesional y al mejor interés del paciente. Y donde, por la relación de jerarquía, el paciente acepta esa propuesta que le hace el médico de diagnóstico y de tratamiento. Pero, en general, las personas que se sienten empoderadas para ejercer presión sobre el médico tratan de imponer su voluntad sobre las decisiones del médico. Todos los que hemos, en algún momento dado, tenido pacientes VIP, hemos sentido la presión de tener que sentir que tenemos que complacer al paciente. En otras palabras, que nuestras decisiones no solamente tienen que ajustarse a la ciencia, no solamente tienen que ajustarse a nuestra experiencia, sino que además de eso tienen que caer bien y satisfacer las expectativas razonables o irrazonables que tenga el paciente. Y eso es un gran estrés. De hecho, es una de las razones por las cuales muchos médicos, en un momento dado, se abstienen de prestar un servicio, si hay otro colega, lo refieren, porque no quieren encontrarse en esa disyuntiva en que sus decisiones médicas estén siendo afectadas por el temor, por la sensación de tensión, por la arrogancia, por la petulancia o hasta por la amenaza que pueda ejercer esa persona VIP sobre el médico. Hay anécdotas de todo tipo, pero evidentemente esto es un elemento que se me vino a la mente porque yo pensé cómo se sentirían esos médicos que están tratando al presidente de los Estados Unidos, al presidente de cualquier país en general, pero en particular a este presidente, porque, digamos, ha sido clara los rasgos de personalidad que él tiene, la manera en que él trata a su subordinado, la manera en que él percibe la realidad, y debe ser extraordinariamente difícil ser el médico de una personalidad de ese tipo, y más cuando es el presidente de los Estados Unidos, cuando hay todo un servicio secreto protegiéndolo y obedeciendo sus órdenes, y encima de eso es el comandante en jefe de toda la Fuerza Armada y casi todos esos médicos que lo han tratado son médicos militares. Entonces, no es fácil tener un paciente así, es un paciente que puede, en un momento dado, ejercer presiones que puedan afectar incluso su salud. Uno puede recomendar, mire, yo le aconsejo que siga guardando reposo por una semana más, no, yo me voy de aquí, mire, yo creo que debería tomarse este medicamento, no, yo me tomo este otro, ¿no? O sea, que hay un poquito de peligro para el ejercicio profesional cuando el paciente es el que tiene el poder, la sartén agarrada por el mango, pues como dice, ¿no? El paciente es el que tiene el control, no solamente de no estar de acuerdo con uno, que es algo perfectamente legítimo, sino el control de si no queda satisfecho, pues, tomar algún tipo de represalias contra el médico que no lo satisface, ¿no? Y entonces todos tenemos esos famosos partes médicos que se les da a las personas VIP y que resultan inverosímiles que las haya hecho un médico. Ese es el tipo de notas médicas y de, digamos, diagnósticos de tratamiento que un médico normal no haría nunca para complacer a un paciente y sin embargo vemos, pues, que, por ejemplo, en un caso de un hombre muy obeso, el médico en su reporte dice que tiene un peso normal. Y uno dice, bueno, pero esto no tiene ningún sentido. Bueno, sí tiene sentido si te das cuenta de que si el médico pone obeso en la historia, eso va a tener represalias, ¿no? Eso va a tener repercusiones. Entonces, bueno, yo le recomendaría a todas aquellas personas que tienen mucho dinero y mucho poder recordar esto porque cuando uno va al médico, uno aspira que el médico use la ciencia y su experiencia y su destreza para resolver el problema médico que uno tiene. Si uno interfiere con ese proceso presionando al médico, amenazando al médico o indicando de alguna u otra manera que el futuro profesional de esa persona va a ser afectada si no complace los deseos del paciente, crea una situación que puede tornarse peligrosa para el paciente mismo. Y esas serían, pues, las consecuencias negativas de ejercer ese tipo de presiones sobre un profesional de la medicina. Ese es el comentario de hoy sobre la medicina VIP y me gustaría conocer sus impresiones sobre esto porque todos los profesionales hemos tenido de alguna u otra manera la llamada de alguien a medianoche que nos dice te voy a mandar un paciente, pero este es un paciente muy importante. Así que ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces, por favor no vayas a disentir mucho de él porque el señor de una u otra manera no es una persona fácil de manejar. Y hemos tenido entonces que confrontar ese juramento hipocrático de atender a los pacientes el cual es válido, pero en el ejercicio profesional es perfectamente legítimo si uno no puede ofrecer una asistencia médica imparcial a menos que sea una emergencia realmente uno declinar la posibilidad de atender a un paciente y referirlo a otro colega que sí tienda a aceptar eso. Hay una famosa anécdota de un presidente norteamericano que lo hirieron en un intentado y cuando él llega al hospital la primera pregunta que hizo fue por favor garantíseme que ninguno de los médicos que me va a tratar es demócrata. Él era republicano. Y resulta que el médico, el mejor cirujano que le iba a tocar era un cirujano de orientación política demócrata y él dijo yo no puedo creer en estas alturas que me vaya a dejar operar por un demócrata. Pero bueno, él de una u otra manera humildemente reconoció que la destreza del cirujano era más importante y su honestidad y su ética era más importante que su inclinación política. Pero eso puede no haberse traducido en una solución feliz para el paciente o también para los médicos. Bueno, muchas gracias a ustedes por su atención y espero que sigan viendo estos programas donde yo hablo sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Gracias por su atención y hasta un próximo programa. No dejen de suscribirse a mi canal, que eso me ayuda y me da estímulo para seguir trayéndoles a ustedes importantes reflexiones sobre el arte y la ciencia de la medicina. Gracias. Bueno amigos, si les gustó este programa, no dejen de suscribirse aquí en este botón rojo en mi canal de YouTube para activar las notificaciones y así poder ver los diferentes programas que subo semanalmente. Gracias por su atención.